Que chulos ojos tiene mi prieta Bonitos modos, que chula mujer Aunque soy pobre y soy muy borracho Así me quiere, porque sabe querer No sé qué siento por esa prieta Con su boquita, flor de honrosa Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no a todas, se quieren por igual Ay, qué martillo cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besa su boca tan misteriosa Nunca en la vida, jamás la olvido yo No sé qué siento por esa prieta Con su boquita, flor de honrosa Aunque en el mundo hay muchas prietas Pero no a todas, las quiero como a ti Ay, qué martillo cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besa su boca tan misteriosa Nunca en la vida, jamás la olvido yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!